La Secretaría de Educación de Cartagena invita a padres de familia de la ciudad a utilizar los 23.000 cupos que se encuentran disponibles en las instituciones oficiales del distrito y de esta manera cumplir con el deber de garantizarles el derecho a la educación de sus hijos. En este momento solo la matrícula hasta el día de hoy, a corte de hoy, solo tenemos 98.000 estudiantes matriculados. Eso quiere decir que aún faltan 20.000 estudiantes que deben necesariamente que matricularse en esta semana permitiendo que empiece a fluir la matrícula hasta la meta donde nosotros estamos pensando que podemos llegar. La meta en la que trabaja el gobierno distrital a través de la Secretaría de Educación es que ningún niño o niña adolescente se quede sin ir a la escuela. Hernando Vega, CB Noticias.